Oye, tú vienes de una familia oligárquica, eso te lo has confesado, tú eres parte de la elite. Dentro de tu parentela para atrás, uno ve ex-miembros del Senado, roles importantes en las decisiones del país. ¿Cómo es que terminas convirtiéndote en comunista? Fíjate que no sé, oye, y lo mismo que me pregunto yo por qué terminé como actriz, yo soy una persona de impulso, entonces yo creo que lo que me ha pasado a mí, en primer lugar, a mí no me importa nada hacerse el pituca, como dicen, me vaya a arreglar eso, que bueno, mi hijita, porque me duele la espalda a otro. Gracias. Fíjate que... ¿Cómo te explico esta ley de los impulsos? Porque claro, en la época, quizás la gente no lo sabe, pero la mezcla fue explosiva. Convertirte en actriz y militar en el Partido Comunista fue un escándalo. Sí, fue una cosa después de la otra. Mira, primero lo que fue a entrar a la universidad. Después, antes de eso, fue un viaje a Europa. Cuando recién me casé, porque me casé con un caballero bastante poderosito y muy hermoso y adorable, y los cinco querían de igual, mi ex-marido. Bueno, y miré las catedrales, empezaba a tener un contacto físico con la belleza. Mirá el David de Miguel Ángel casi... ¿Tú sabes qué? Casi me puse a llorar cuando vi el David de Miguel Ángel en Florencia. Fíjate que miré esta cosa, y es como... ¿Cómo puede de repente centrarse, juntarse toda la belleza en un ser humano, en un cuerpo humano? Bueno, bueno, entonces son acciones que no las puedo mentalizar y entenderlas muy bien, ¿verdad? Bueno, el hecho es que las catedrales... Mi ex-esposo era... ¿Esposo? Me cargué de decir la palabra esposo, me gusta decir marido. Bueno, mi ex-marido me llevó a todas las catedrales. Estaba recién recibido de arquitecto, entonces estaba mirando la arquitectura europea, por supuesto. Entonces fuimos a las catedrales y a todas las catedrales... Esto fue mucho antes de que te convertieras en actriz, ¿no? Ya estaba medio metida con los mimos, dijo. Yo había hecho un poquito ballet también, con la gente más maravillosa que te puede imaginar, del ballet Joss, que era un ballet moderno, alemán, judío, que lo echaron del señor Hitler, dijo. Para afuera, claro. Para afuera, por favor. Pero todo en categoría de hobby. No sabía. No sabía. Si todo lo que uno hace no es tan consciente, ¿o ya? Y yo, fíjate, admito eso. Admito mi... de repente que hay estímulos, que hay fugas de mí misma, ¿ah? Que no lo... que no los puedo sujetar porque no sé cómo... porque tampoco sé de qué se trata. Bueno, lo que te quiero decir es que veía catedrales y veía catedrales. Ya aprendí el estilo románico, el gótico, esta es catedral, lo otro. Y de repente le dije a mi marido, mira, oye, te voy a decir la verdad, una catedral más y vomito. Porque era mucha catedral, mucha catedral. Pero cómo. Pero después llegué a París y me puse a estudiar con Marcel Marzó, él mismo. He estudiado un tiempo con él. Porque yo había estado antes en Santiago con Alejandro Jodorowsky. Ahí ya estaba esperando a mi primer hijo, a don Joaquín Iseguirre. Cineasta. Cineasta, sí. Pues y todo esto que vosotros lo estoy contando... Ah, pero por el asunto de los... Claro, cómo aparece el comunismo en tu vida, viniendo de una cuna familiar más bien conservadora, aristocrática. Sí, sí, sí. Y donde, me imagino, tanto el teatro como la militancia comunista en algún minuto fue muy mal vista por tu contexto social. Mira, yo, bueno, finalmente terminó el asunto de mi matrimonio. Tuve este problema tremendo con los niños. Que el juez... Entonces yo veo un juez y me dan ganas de vomitar también. Bueno, todavía. Todo bien. Todo bien.